Ok, voy a ejecutar el comando un poco más grande que se ve a partir de aquí y se ven los diferentes tipos de tablas aquí una parte de lo que vemos acá más grande y bueno, no me da los montos totales pero yo les puedo hacer sumas para obtener una cosa como esta estos totales que tenemos aquí ok, dice que una de las reglas es que las bases de datos son en Masivo Cluster de 3 a 5 veces el tamaño de las Maya y Sam quiere decir que si me topo estas tablas acá tengo que multiplicar el resultado final por 3 o por 5 digamos, si quiero lo aseguro sería por 5 entonces en este caso tendría que multiplicar 12.5 por 5 y 14.4 62 sería el equivalente de tablas NDB Cluster para el largo de los datos y para los índices sería sumarle a 62.5 el resultado de 14.4 por 5 me haría 72 de la tabla pero ya como en NDB Cluster tiene 34 MB tiene más del doble que serían 24 para ese valor de data length por ejemplo ok aquí hay otro comando que es NDB MGM con este se supone podríamos utilizarlo para ver ya propiamente en términos de base de datos NDB Cluster vamos a darle aquí un exit ok ok esto es para darle una opción All aunque en realidad la forma sería NDB MGM ok ya por entrar ahí podríamos darle All Thumb 1000 punto y coma pero bueno no se puede conectar por la misma razón no tenemos nodos de datos y ni siquiera tenemos el servicio arriba todavía sin embargo ahí creo que con solo haber hecho eso ya intenté conectar por lo menos establecer la comunicación con los nodos que vamos a salir de acá también y me debería dar estos datos que dice aquí bueno el equivalente a estos datos en fechas management server la información y los números de los nodos con su respectivo uso de datos por ejemplo aquí dice que está el 80% con páginas de 32k si son 2050 páginas de 32kb en total de 2560 quiere decir que tendría más o menos 500 libres ahí y el el nodo 12 también tiene los mismos datos igual para datos y para índices y como dice aquí lo cual da un total de 64 megabytes de datos de memoria y 5.3 megabytes de index memory ok eso sería ese método también